Ok, básicamente lo que me dijo este señor es que se va al baño y no tengo que tocar absolutamente nada. Tanto el título de este videojuego, como el inicio del mismo, me dicen que no tengo que tocar absolutamente nada. Y la verdad es que hay muchas cosas como para investigar, pero lo que más me llama la atención es este botón rojo. Vamos a empezar a tocar todo. Empezando obviamente por este botón. Desobedecí a la persona esta que me dijo que no toque nada. Bien, empezaron a sonar algunas alarmas, se puso las luces rojas. La voy a desactivar. Ay, no. What the fuck. Acabo de explotar toda la ciudad. Supongo que tengo que apretar el reset. Y bien, volvimos a la normalidad. Puedo seguir apretando el botón. Oh, what the fuck. Se inundó todo. Bueno, este juego por lo visto es un what the fuck eterno. Espero que me banquen todas las veces que voy a decir what the fuck porque voy a decir muchas veces esa palabra. What the fuck. Oh. What the fuck. What the fuck. Ay, no. Este juego no era de miedo, eh. Ay, no la p***. Ay.